buenas amigos bienvenidos a otro vídeo este en este vídeo vamos a ver este factorización por agrupación de términos tenemos los siguientes ejemplos entonces vamos a ver cómo se resuelven este tipo de ejercicio comenzamos el ejercicio a entonces el ejercicio a tenemos menos a por 3x menos 2 más 2b 3x menos 2 ok entonces lo que nosotros tenemos que hacer en este tipo de ejercicio es poder coger los factores por ejemplo cuál es el factor que se repite se repite el 3x entonces 3x menos 2 se repite entonces vamos a coger eso como nuestro factor común sería 3x menos 2 entonces dentro que nos va a quedar este factor dividido para este factor nos va a quedar 1 entonces nos va a quedar menos a más 2b ok este sería nuestro factor común por agrupación de término entonces vamos a hacer el literal b ok entonces tenemos z por 3 más x más h por 3 más x ok entonces qué vamos a hacer nuestro factor común quién va a ser el 3 más x entonces lo que vamos a hacer es tomarlo como 3 más x y lo que nos sobra sería z más h que serían los factores externos que están aquí en la expresión este y este ok seguimos con el ejercicio c en el ejercicio c tenemos 7a al cuadrado 8a menos 9 al cuadrado ya más 2a al cubo 9 menos 8a ok entonces aquí tenemos algo diferente tenemos aquí al cuadrado y aquí tenemos un exponente 1 cuál sería nuestro factor común sería el factor común sería el factor que tenga el menor entonces sería 9 menos 8a y lo que nos sobra sería el resto que sería 7a al cuadrado 2 menos 1 1 ¿no? entonces sería 8a menos 9 más 2a al cubo entonces este sería nuestro factor común listo entonces en el literal d vamos a ver cómo nos sale en el literal d sería 3x más 1 multiplicado por d menos 2 menos 1 más x por d menos 2 listo entonces ¿cuál sería nuestro factor común? nuestro factor común sería d menos 2 entonces d menos 2 para toda esta expresión ¿cómo nos va a quedar? nos va a quedar 3x más 1 ok menos 1 más x listo ese sería nuestro factor común por agrupación de términos entonces vamos con el ejercicio e en el ejercicio e tenemos menos 3k h más 3 más h más 3 listo entonces si nosotros podemos hacer aquí esto está multiplicado por 1 ¿no? podemos ver es 1 por 1 1 por 1 solo que lo vamos a separar por paréntesis para poder sacar entonces ¿cuál sería nuestro factor por agrupación de términos? h más 3 y nos va a quedar menos 3k más 1 listo ese sería nuestro ejercicio y como literal f vamos a tener f va a ser 8x al cuadrado a más b más c menos a menos b menos c entonces ¿qué es lo que hacemos aquí? esto lo dejamos igual 8x al cuadrado a más b más c y aquí tenemos menos 1 vamos a sacar el factor el menos y nos va a quedar a más b más c con esto ya tenemos que el a más b más c es el factor común lo sacamos afuera a más b más c y nos va a quedar 8x al cuadrado menos 1 esta sería la solución de todos estos ejercicios si te gustó el video dale like suscríbete y más adelante tendremos próximos videos gracias ¡Suscríbete al canal!